Ojito mi gente, y es que salen nuevas imágenes en torno al caso de Edicons, sale entre otras personas David Beckham, Victoria, su mujer, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio sin camiseta con el aceite de bebé, o sea, increíble todo lo que está saliendo a la luz. Mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis el like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Si os parece, vamos a empezar con esta información, no solamente información que traigo de un programa de televisión en España, sino también que, bueno, tengo un anexo un poco de todas las fotografías de Selma Fonseca. ¿Quién es Selma? Selma es la fotógrafa oficial que durante cerca de una década estuvo haciendo fotografías en esta fiesta de Didi Combs. Bueno, parece ser que él le decía a ella, tú date un paseo por la fiesta, disfruta, pero hazme fotografías de todo lo que puedas, ¿vale? Y bueno, esto es a lo que se dedicaba ella. Vamos a ver un poco la última hora, luego pasamos con ese anexo, como os decía, con muchas más fotografías que no pueden poner en el programa, pero que yo sí os puedo poner porque son más o menos visibles, que se pueden ver, pero bueno, ya nos indican un poco lo que ha pasado. Las imágenes prohibidas de las fiestas sexuales de Hollywood. Algunas de esas imágenes filtradas por Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de estos eventos. Fijaros, esa imagen es de Leonardo DiCaprio con varios hombres más en una cama. A todos les brilla el cuerpo. Entendemos que aceite para bebé. Y él, bueno, desnudo, con una toalla. No sabemos si tiene debajo de la toalla algún pantalón. Entendemos que no, evidentemente, con una toalla recubierta por la zona íntima. Mientras que el resto, solamente con la parte inferior, ¿no? Otras. Son raras, las fotos. O sea, que hay unas fotos oficiales. Y la fotógrafa oficial ha dado las fotos oficiales. Pero hay otras imágenes que son tenebrosas y que llevan corriendo por redes sociales todo el día. Por motivos legales tenemos que censurarlas. Pero se ve... Bueno, la censura entre otro motivo porque es un horario infantil. Tenebrosas a famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer López o Justin Bieber en actitudes... Cariñosas. Vaya. Por favor. Son las imágenes más escandalosas y prohibidas. Bueno, las primeras de Jennifer López ya las vimos. Las habíamos visto en varios vídeos del canal. Con lo cual, está más que comentada. Las famosas fiestas de Hollywood. La fotógrafa oficial del evento del año da la cara. Todas las personas querían estar en la festa de Pijiri. La festa comenzaba a las cuatro de la tarde. Siempre terminaba a las doce de una de la mañana. La festa de las 200, 300 personas. Y saca las imágenes de los famosos. Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher, Victoria y David Beckham, María Kerey... Además, ella descubrió la relación de Pub Daddy con Jennifer López. Balcony no... En un balcón del cuarto de él, entonces, tiró una foto y se estaban besando. Fue la primera, digamos, que bueno dio a conocer esto. En el cuarto de él, entonces, escribieron una foto y él estaba se beijando. Estas son las fotos oficiales. Pero atención porque podrían existir más imágenes. Fotos prohibidas que se han difundido ahora en redes sociales. Detrás de esta imagen se ve a un supuesto Leonardo DiCaprio sin camiseta, tapado con una toalla y acompañado de otros tres hombres en la misma cama. Y ojo a esta. Cinco personas sin ropa en la misma habitación. Una de ellas podría ser una supuesta Jennifer López con el pecho de... No, no, supuestamente no. Es una foto real. Ya la hemos visto, ya la hemos analizado y es ella. Y en este vídeo vemos a un supuesto Justin Bieber de rodillas. Alguien avisa de que les están grabando. Este es el tema. Está de rodillas. Entendemos lo que está haciendo. Alguien les avisa y él se enfada. Y el cantante se incorpora rápidamente. Vídeos y fotografías impactantes de las fiestas más famosas y peligrosas de Hollywood. Vale, vamos a ampliar información. Como os decía, pues me he ido a Selma Fonseca para ver un poco esta última hora. Vamos a ver la fotografía. Aquí tenéis, por ejemplo, a Diddy Kongs con David Beckham. Si os fijáis, no, más o menos, aparte de que lo pone en la biografía Selma Fonseca, que estas fotos tienen como 20 años o más. Bueno, hay que recordar que David Beckham, por este pelado, porque, bueno, es un tipo que siempre ha estado, bueno, teniendo muchos looks. Cambiado muchos looks. Este look era de la época que deja el Manchester ficha por el Real Madrid. Esos pendientes de Beckham. De hecho, es que le decimos pendientes de Beckham porque son los que, esos brillantes cuadraditos que se ponía o tipo de esmeralda, ¿no? Y ese pelo largo, ¿no? Ese pelo largo que ya luego, posteriormente, se rapó y también se puso de moda que, bueno, los chicos se raparan, ¿no? Bueno, aquí tenéis alguna de las fiestas. Lo de arriba podría ser, parece el balcón de la habitación de Diddy Kongs, ¿no? Él permitía que todo el mundo entrasen en todos lados. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tom Cacher. Aquí, pues, una actuación nos imaginamos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Usher. Este actor del centro que no sé quién es, pero me suena. O sea, no sé quién es el nombre. Jay-Z. Es decir, aquí bastantes personas reconocidas. Aquí Victoria Beckham tenéis, por ejemplo, también. Si os fijáis en esta foto, que va vestida como de blanco y plateado, no tiene nada que ver con otra fotografía que vamos a ver a continuación, dentro de un poquito. ¿Y qué quiere decir esto? Que eran recurrentes en estas fiestas, por ejemplo. ¿Que ellos estaban involucrados o no? Ya eso no lo sabemos. ¿Que estaban en la fiesta? Sí. ¿Que estaban involucrados en toda esta trama? Ya eso no lo sabemos. Bueno, aquí con más famoso, con la bebita en los brazos. La verdad que una lástima, ¿no? Fijaros lo que podía haber sido Diddy Combs. Ya no solo para la música, sino por que tenías tu familia, te querías. Lo sigue queriendo, ¿no? La familia lo sigue queriendo. Pero me refiero que qué pena, ¿no? Aquí lo tenemos con una botella de alcohol directamente tomando. Aquí con María Carey. Se dice que, la fotógrafa oficial dice que amaba, de una forma increíble, María Carey a Diddy Combs. No sé si estaba enamorado o enamorada, pero bueno, que la amaba, según decía. Aquí alguna fotografía más. Aquí una de las fotografías con Jennifer López en la fiesta. Aquí Naomi Campbell, la del centro. Y a la izquierda, por ejemplo, tenéis a Victoria Beckham de nuevo. Aquí, pues esta foto, imaginaros, si es del 99 al 2001, pues puede tener 25 años perfectamente. O 26 o 24. Los dos muy delgados, muy jóvenes. Aquí con su familia, cuando eran bebitas, las dos gemelitas. Ahora ya, pues, son adultas. Aquí algunas fotografías más en la fiesta. Creo que esta Selma Fonseca en concreto, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Aquí un show y el vestido de rey, caracterizado un poco como si fuera un rey. Aquí de nuevo con Victoria Beckham. Y aquí lo que os decía, ¿no? Aquí Paris Hilton, a la izquierda. Aquí con más famosos. Y lo que os decía, ¿no? Al final, bueno, no sé dónde aparecía también, creo que la anterior, ¿no? Creo que aquí, aquí, por ejemplo, cuando aparece también Victoria, si os fijáis, va vestida con otra ropa. ¿Qué quiere decirse? Que estaban en más de una fiesta. Es decir, que han acudido de una forma bastante recurrente, ¿no? No sé si hay algo más por aquí. Bueno, aquí habla Selma Fonseca de la fiesta, ¿vale? Voy a seguir analizando un poco todo esto, dando un poquito de tiempo, a ver si veo alguna novedad en las redes sociales de Selma y en algunas cositas más. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios, que os ha parecido felando Justin Bieber a Didi Combs. ¿Qué os ha parecido Leonardo DiCaprio sin ropa, con dos o tres chicos más de color? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!